Están subiendo de nivel, están respondiendo a todas sus expectativas, en todas sus categorías y vamos a seguir trabajando fuerte para que Veracruz en el deporte siga hacia adelante. Segundo lugar mundial, yo creo que ahora con esto que acaba de ganar hay que hacer las mediciones y posiblemente podamos dar en primero. Claro, eso fue en Montreal, Canadá, a ver que es en primer lugar y obede en tercer lugar y la verdad va muy bien los muchachos, yo creo que son los serios prospectos para estar en los Juegos Centroamericanos y pues ojalá Dios mediante nos dé la dicha de ver a algunos de ellos en Río de Janeiro en el 2016 porque son muchachos que han trabajado mucho, la verdad, y se merecen ese lugar. Pero pues eso es competencia y como tal está para todo el resultado, no nada más para uno. Sí, claro, son muchachos muy fuertes, muy altos, con mucho compromiso, que tienen mucho temple y el somatotipo que tiene cada uno de ellos es muy bueno para este deporte.